Sí, una nueva edición del fin de semana del Patrimonio. Este año la temática es constructores de escuelas y allí en alguna actividad estaremos homenajeándolos también como corresponde. Y más allá de eso, las ya tradicionales e históricas actividades en el marco del fin de semana del Patrimonio que la Intendencia ofrece. Primero comentar que tanto el Museo Histórico como el Mavea, como el Museo Campamento Barra del Pintado, que también estará ofreciendo visitas guiadas, permanecerán abiertos el sábado y el domingo de 10 a 18 horas. Después estaremos ofreciendo las ya tradicionales visitas guiadas por el Palacete Municipal, con exposiciones de maquetas a cargo de alumnos de distintos centros educativos, las visitas guiadas por el Circuito Histórico Patrimonial de Florida, la actividad denominada Huellas de Nuestra Identidad que se desarrollará en el Liceo Número 2 de Florida, una nueva etapa de tango el sábado en el CAEFA a partir de la 17 en el marco del Día del Patrimonio con las demostraciones y clases abiertas gratuitas para terminar con algo de DJ y música luego de eso. Actividad también en Sarandí en el marco de los 90 años del Liceo Fautino Harrison, que tiene estrecha vinculación con lo que son los constructores de escuelas, como así es el eslogan este año. En el marco también de un nuevo aniversario de la batalla, actividad también en el municipio de Cazupá, en la Casa de la Cultura, en la Asociación de Pasivos y también actividad en Cerro Colorado el sábado a partir de las 10 en toda la zona del Carrillón y el Salón Parroquial. Así que los invitamos a que acompañen esta oferta de actividades que estarán disponibles en las redes sociales e institucionales de la Intendencia y fundamentalmente en el calendario que siempre se desarrolla a través del portal web institucional.